La policía logró la desarticulación del grupo delincuencial Los Mameyes en el municipio de Huacarí. Con esta desarticulación se esclarecen al menos 11 homicidios presentados en esta jurisdicción. En el operativo se capturaron 18 personas y se notifican dos más en centro carcelario. En el operativo se efectuaron 13 diligencias de registro y allanamiento, dejando como resultado 18 personas capturadas, 14 por orden judicial y 4 más en fragancia, incluyendo un adolescente de 17 años. Entre los capturados se destaca la de su principal cabecilla, alias Diego, quien está implicado en varias investigaciones judiciales en curso. Conformado por 17 personas, las cuales fueron capturadas en 13 diligencias de allanamiento. La relevancia de la desarticulación de esta estructura obedece al esclarecimiento de 11 homicidios, los cuales se habían perpetrado en los años 2017, 2018 y en lo que ha corrido el 2019. Hechos connotados, como lo fue la muerte de un menor de ocho meses, el cual fallece en el momento en que los delincuentes atentaron contra la vida de sus padres que se encontraran en la parte externa de la residencia. Este menor de ocho meses estaba al interior de la casa y desafortunadamente víctima de una bala perdida fallece. Igualmente se esclarece otro caso connotado en donde fallece una pareja de esposos, los cuales se encontraban al exterior de una residencia, son víctimas de estos delincuentes y en ese mismo hecho resulta herida una joven de 16 años. Importante señalar también que se incauta un número importante de estupefacientes, los cuales evita su comercialización en las calles, se afectan sus finanzas, igualmente se incautan un importante número de armas de fuego. Se logró establecer que esta banda delincuencial recolectaba aproximadamente en venta de estupefacientes 30 millones de pesos mensuales. Además financiaban su actual delincuencial cometiendo homicidios selectivos en disputa por el tráfico de alucinógenos. Aunado a lo anterior, en los registros de allanamiento se logró incautar dos motocicletas, abundante alucinógeno listo para su distribución, seis celulares y dinero en efectivo. Es de anotar que en los procedimientos se logró capturar a cuatro integrantes familiares del líder de este grupo delincuencial, un hermano y tres sobrinos. Los capturados fueron puestos a disposición de autoridad competente con el fin de responder por los delitos de concierto para delinquir con fines de homicidio en concurso homogéneo con tráfico, fabricación y porte de estupefacientes.